El ministro de Economía del Gobierno de la provincia de Tucumán alizó cuál es la realidad de las finanzas del Estado Provincial. Es como en todo el país, la situación está difícil y complicada, pero nosotros mantenemos, por suerte, afortunadamente, el equilibrio fiscal que nos caracteriza, que hemos tenido en toda la gestión, y nos estamos manejando con los recursos normales, sin tener que acudir ni a préstamos ni a atrasos en los pagos. Estamos cumpliendo con las obligaciones y, bueno, esperamos poder seguir haciendo. ¿Y cómo está la recaudación? ¿Qué han notado? Bueno, la recaudación estuvo muy floja en el mes de febrero, se recuperó un poco en marzo, y para abril y mayo tenemos grandes dudas, y creo que van a ser los dos meses que van a definir un poco la perspectiva hacia el futuro, porque hay incertidumbres sobre alguna medida. Estoy hablando siempre, más que nada, de los fondos que vienen, digamos, de cooperación federal, ¿no? Y hay medidas de política tributaria que adopta el Gobierno Nacional que ponen ciertas dudas sobre el comportamiento que puede llegar a tener la recaudación, porque hay beneficios que se están otorgando, a su vez hubo anticipos que, por ejemplo, de IVA, que se pararon el año pasado y que se reducirían ahora, en abril, mayo, y todo esto genera ciertos movimientos que hay que ver qué efecto tiene. En general nosotros somos optimistas. Gracias.